Pero atendiendo un llamado de la producción de este espacio y de muchas personas que han dicho que quieren escucharnos, quizás emitir algún tipo de opinión, algún tipo de comentario sobre temas de interés que afectan y que se mantienen en nuestro país, a diario nosotros vamos a emitir algunas opiniones al respecto de algunos temas que entendemos que deben de ser mejorados, deben de buscárseles soluciones en nuestro país. Desde hace muchísimo tiempo, yo quiero tocar por primera vez, iniciando esta serie de opiniones breves que vamos a darle durante algunos días, un tema que me preocupa bastante y que al igual que otros dominicanos, yo sé que están también muy preocupados por esta situación. Les hablo de las redes sociales y principalmente, no de las redes sociales en sí, sino lo que se publique en las redes sociales. Pero específicamente me voy a basar principalmente en dos, dándole prioridad a Instagram. El Instagram, señores, y principalmente en los en vivos que se hacen en los live, están creando situaciones difíciles, están aportando a degradar a la mujer, están aportando a que nuestra niñez y nuestra juventud se encamine por malos pasos. ¿Y por qué digo esto? Miren, yo creo que el Estado Dominicano no sé de qué forma lo va a hacer, de qué forma va a regularizar, a regular, a mediar para que esos contenidos morbosos que atentan contra la dignidad se publiquen. Miren, yo me he quedado sorprendido recientemente con las publicaciones que ha hecho y que hace en vivo una conocida influencer. Así es que se le dice, Jorge Luis, ¿verdad? Influencer, porque ahora son influencers. Dicen dos cositas o buscan llamar la atención para buscar live o buscar vista, buscar que lo vean, conseguir muchas visiones y esto le genera discurso. De la manera que se hacen cualquier tipo de barbaridad para hacerlo. Y una de ellas es la denominada Mami Jordan. Es increíble, señores, lo que esta mujer hace por las redes sociales. Pero por las redes sociales no, específicamente por Instagram. Esta mujer, a cualquier hora, pero lo hace principalmente en las noches, publica y hace unos live, unos en vivo. Terrible, señores, terrible. Bueno, ¿qué les digo? Esta mujer prácticamente lleva al Instagram y a ese live una película, imágenes pornográficas. Pornografía clara es lo que esta mujer hace. Y yo nunca pensé que íbamos a llegar hasta ahí. Pornografía clara, señores, lo que esta mujer coloca. ¿Eh? Y me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene su celular en la mano y se pone, ¿verdad?, a observar las redes sociales, porque hay que mantenerse enterado de algunas cosas y que son publicadas y todo esto. Pero que de un momento a otro uno se encuentra con una imagen morbosa y uno tiene hijos, tiene niños que a veces se le ponen al lado a uno y uno se mantiene con temor quizás de ver el celular por todo esto. Así que hacemos un llamado porque, miren, a esta mujer hay que pararla. Así que atención, Estado Dominicano, yo creo que hay que comenzar. Días atrás se hizo algo con Don Miguelo porque Don Miguelo publicó en su Instagram de manera personal las fotografías de unos niños, familiares de él. Todos conocemos la historia bailando y tenían traje de baño y se entendió que con eso se estaba tentando. El código del menor, la difusión de esas imágenes y esta bárbara que incluso ha expuesto a su hijo menor también y ha significado escena con ese niño que uno para cerrarse los ojos. Así que las barbaridades que están ocurriendo por las redes sociales y principalmente con ese libertinaje que hay, con esa libertad de difundir todo por Instagram, hay que pararla definitivamente porque Facebook, YouTube, tienen algunos reglamentos que inmediatamente se suben imágenes así, que atenten, ¿verdad? Que ellos entienden, ellos lo tumban inmediatamente. Pero en Instagram, en TikTok también, se están pasando, se están pasando. Y las redes sociales, yo creo que con el auge que tienen y el provecho que se le debe de sacar, no pueden prestarse a esto, hay que modificarlo y deben de haber incluso sanciones inmediatamente. Contra todas ellas, aquellas personas que cometan tal barbaridad. Y esa mami Jordan, ¿eh? Hay que prestarle atención. No atención a sus videos que son pornografías y que son barbaridades. Usted dirá, Blavi, no, no es así. No es así, señores. Eso hay que pararlo. Esta mujer, para conseguir visitas, hace lo que sea, se desnuda, crea videos pornográficos que son accesibles a todo el mundo en esta plataforma. Así que hacemos un llamado para que, por favor, a las autoridades competentes, esta mujer hay que detenerla ya. O sea, esto no puede seguir ocurriendo, ¿eh? Es mi humilde opinión y que creo que es el pensar de muchas personas también que se sienten con temor en las redes sociales de ver esto, pero sobre todo de que un hijo esté detrás, un niño, y vea estas barbaridades. Así no. Es mi comentario en el día de hoy.